Hay que pasar la vida siempre alegre Después que uno se muere de que vale Hay que gozar de todos los placeres Cuando uno va a morir nadie lo sabe Como la vida es corta yo la vivo Y gozo con el vino y las mujeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay lola y 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 lola Ay lola, lola y lola, lola y lola Siempre alegre No quiero que me llores cuando muera Si tienes que llorar, llórame en vida Así yo puedo ver si hay quien me quiera O quien me va engañando con mentiras Yo tengo mil amores en mi vida Siempre vivo encantado en los placeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay lola y 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 lola Lola y lola y lola y lola y lola y lola Lola y 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 lola Yo he de subir al cielo cuando muera A llevarle a San Pedro un regadito Que me deje salir cuando yo quiera A darme por la tierra un paseíto Yo quiero aparecer donde no espere Yo no quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto siempre alegre Ay, lole, 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 lole Es sabroso, siempre es sabroso Por eso mismo no me voy yo de este mundo si no me lo gozo Dime la vida Dime que se va y no vuelve Dicen que después de muerto no vuelve Y si no reencar no da Dime la vida Dime que se va y no vuelve Tanta cosa buena que le diste al mundo señor No, 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 todavía no me lleve Dime la vida Dime que se va y no vuelve Bohemio soy de corazón Amo yo esta vida con loca pasión Dime la vida Dime que se va y no vuelve Es verdad que sí, que la vida es adelante Dime la vida Dime que se va y no vuelve Los buitres siempre vienen a rezar todo lo que dejen Dime la vida Dime que se va y no vuelve Aprendí a reír Aprendí a gozar No voy a durarte la vida entera Dime la vida Dime la vida Góta Góta Y que viva la salsa Mua Mua Elisabeth Lo pericuero Dime que se va y no vuelve Dime que se va y no vuelve